Buen día a toda la audiencia, la verdad que como siempre digo es un placer muy grande estar acá presente en este espacio radial, popular, cultural de toda la comunidad que hay. Y bueno, como siempre hablando sobre todos los proyectos que estamos trabajando referidos a lo que es el turismo, en este caso el turismo rural comunitario, en este caso en Alto Río Persi, y para que no sea siempre yo quien hable sobre el proyecto y demás. Hoy invitamos a una de las principales referentes de este proyecto de desarrollo turístico, ella es Carmela Aravena, Peti para los conocidos, que nos va a contar un poquito sobre todo lo que fue este proceso que estamos llevando adelante, que empezó en el año 2012 con una capacitación, y que hoy en día ya tiene diferentes logros, como lo que es el pórtico de acceso, como lo que es la creación de una asociación de productores de agroturismo con personalidad jurídica, lo que es un logotipo, lo que es un proyecto, y lo que es lo más importante, que es una visión de desarrollo consensuada, y es hacia donde vamos, un norte que ya tenemos pensado, planificado, y que estamos dando los pasos para llegar ahí, que es la creación de un producto turístico nuevo para Esquel, un circuito turístico que integre cada uno de los pobladores, que puedan recibir a los turistas en sus viviendas y ofrecerle un producto regional o un servicio turístico. Así que la bienvenida para Peti, y bueno. A ver, le vamos a Peti que se acerque un poquito más al micrófono, ahí está, gracias por venir Peti. Bueno, no, por nada, buenas tardes, bueno, aquí vengo porque me ha traído mi compañero, que siempre me anda arrastrando, y bueno, como dice él, que estamos trabajando a full con el turismo allá, y nosotros, bueno, estamos tratando de hacer todo el emprendimiento porque nosotros hicimos la capacitación con él y Javier, entonces de ahí nosotros comenzamos. Antes de eso, nosotros también, así medio, digamos, escondidos, siempre estábamos haciendo, pero bueno, necesitábamos que alguien nos guíe más. Entonces, bueno, nosotros cuando ellos fueron la capacitación, nosotros durante los seis meses hicimos la capacitación y ya tuvimos más porque ya él cambió toda la forma de trabajar, de todo, así que hasta incluso se formó una, un, ¿cómo es? Un sendero, un sendero, un circuito, así que, y habíamos tres familias que, bueno, uno hace una cosa, otro hace otra y así, ¿no? Y, y bueno, y yo, en este momento, yo en mi casa no estoy trabajando, estamos y haciendo así de a poco, pero porque en el mes de octubre se me quemó la casa. Entonces, ahora en medio como que estamos ahí, pero igual estamos trabajando mucho. Estamos muy contentos porque hemos logrado muchas cosas que jamás hubiéramos pensado nosotros, ¿no? Que hoy el Persi esté nombrado como está nombrado y conocido como se está conociendo, porque antes se conocía como el lugar de donde traían la leña, que es uno de los referentes en la fiesta del Carrero. Exacto. Bueno, este, bueno, porque así trabajaba la gente antes. Bueno, eso fue el referente. Pero ahora, bueno, ahora ya es más extensivo porque nosotros estamos con la producción ahora. Peti, yo le hago una pregunta, si me permitís, Juan, que tiene que ver con la idea de esto, ¿no? ¿Cómo fue aquel, si nos remontamos en el tiempo, yo me imagino, la primera vez que lo conocí a Juan, la primera vez que lo entrevisté también, tuve la sensación de alguien que venía con fuerza, con ganas de transformar y ayudar a transformar a otros individuos, otros vecinos y otras comunidades. A mí me gustaría que nos recuerdes aquella primera vez que apareció Juan con esta idea de colaborar, de estar con ustedes llevando esta nueva forma de desarrollo comunitario en la región, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, este, para mí, no sé, porque tantas veces se prometen cosas, ¿no? Por ahí se dice, vamos a aceptar. Bueno, nosotros, cuando Juan fue, nosotros... Viene uno más, dijo. Viene uno más, dijimos, dudamos. Claro, sí, sí. Pero a las propuestas que él llevaba, yo le dije, sí, le dije a mi esposo, no, vamos a ir, vamos a hacer la capacitación. Aparte propuestas, perdón, no que me interrumpa, propuestas viables, propuestas palpables. Sí, porque nosotros vimos porque él nos iba a visitar y entonces, y después él dijo que también con Javier. Javier Crova. Javier Crova. Mire, le voy a convidar a un mate y mire qué mate, ¿eh? Bueno, que él, este, también ayudó muchísimo, que él fue el que nos dio toda la elaboración de lo, del, como es, de los licores. Y, bueno, este, y yo le decía a mi esposo, no, pero vamos. A veces él me decía, no, yo hoy no tengo ganas de ir al curso. No, vamos, vamos. ¿Quién lleva los pantalones en casa, che? Bueno, tal es que recibimos un certificado de honor después porque fue asistencia perfecta nuestra. Qué bueno, qué bueno. Y yo, cada, y bueno, ahí yo ya me entusiasmé, ya lo empecé a conocer, ya lo empezamos a conocer, ya él fue a comer mis comidas que hacía por ahí porque yo hago comida de aquellos años. Qué suerte que tiene que hacer. Aquellos años cuando se comía, se tomaba la sopa de harina. Mírenos bien estas caritas que desean comer también. Ay, bueno, algún, bueno, cuando guste van a comer. Bueno, cómo no, las empanadas, las empanadas. Sí, las empanadas, Colzer ha ido a comer las empanadas. Ah, mira el pajarón, mira el pajarón. Se anota, lo mandó al frente a Colzer. ¿Sabés cómo le dicen? Ácido le dicen a Colzer. ¿Por qué? Donde cae, come. Bueno, y bueno, y así continuamos con la capacitación y bueno, ya después dijimos, no, acá tenemos que hacer algo más. Entonces, empezamos a gestionar la asociación. Empezamos a gestionar la asociación. Después ya había que tener todos los papeles en regla. Bueno, empezamos a hacer todos, todos. Así que ahora hay una presidenta, vicepresidente. Somos seis. Seis activos. Seis activos y hay siete adherentes. Yo quiero decir algo. Y con una polenta baja. Sí, sí. O sea, llegaste con todo este proyecto, Juan ahí, pero ahora hay que seguir el tranco de Peti. Ah, no, yo le dije, yo le dije, vos Juancito, vos viniste acá, vos no te vas más. Y aquí no me dejé sola, ¿eh? Sí, de hecho, la figura de la asociación es una figura de una asociación civil que hay que destacar el tiempo récord en el cual obtuvimos la personería jurídica, que fue tres meses, que la verdad siempre lleva un tiempo, un año, dos años incluso, de obtener esa personería. Y bueno, y por ahí yo ahora le sigo la línea Peti para que siga contando, pero bueno, ya tenemos el primer proyecto de la asociación que lo firmamos el sábado, el que pasó no, el anterior, con el gobernador, que es un pórtico de acceso a la comunidad que evoca lo que es la cultura del Carrero, ya que son dos carros y un yugo entremedio, donde uno de esos carros va a auspiciar de centro de informes y donde, bueno, la idea es que llegue el visitante, recibirlo y ya que entiendan que Alto Río Persi es un lugar de Carrero, que Alto Río Persi es un lugar donde se está trabajando con el turismo y que haya una persona que le pueda informar sobre todos los servicios y los productos que se puedan vender en el lugar. Peti, siguiendo con este tema en particular, para el oyente que está escuchando ahora en este momento, particularmente o principalmente el área o la producción a la que se dedican ustedes en su casa, ¿cuál es? Nosotros lo dedicamos a los dulces y además tenemos el proyecto de, bueno, cuando estemos en condición otra vez, que eso ya era un proyecto que teníamos, hacer nosotros brindar el asado del Cordero Patagónico, porque ahí tenemos a los corderos, y las comidas típicas que comíamos antes, cuando vivíamos con mi abuelo. ¿Por ejemplo? ¿Habrá una comida típica? En la pancurra. ¿Qué sería? La harina a la masa, tirada a la olla, cuando vos ponés un pedazo de carne, y la ponés, la tirás ahí, le ponés un condimento, si no tenés le ponés pimentón porque eso era lo que se hacían. Bueno, y después tenés las comidas con trigo, tenés, hay muchas comidas, los concones que se hacen también, toda comida, el ñaco, todas esas cosas que nosotros comíamos con mi abuela. Y yo me imagino que, digamos, nos centramos en la producción, en la posibilidad del desarrollo de cada uno de los vecinos de ahí de Alto Río Persi, pero también se nota algo, Peti, cuando hablás y también cuando presentaba también Juan Peralta, que es la idea de alegría, ¿no? De trabajo con alegría. Porque estás volviendo otra vez también a poner en escena la identidad de tu lugar. A mí me encanta porque yo siempre anhelé eso, porque nosotros, yo nací allá, pero después, mi padre nos trajeron acá a Esquel, porque allá era el lugar del, no podía, no había trabajo, nada, así que, y bueno, después fuimos creciendo, yo trabajé en el hospital, soy jubilada en el hospital, Ah, qué bueno. Soy enfermera jubilada, 30 años estuve trabajando, siempre mi anhelo era el día que me jubilaron me iba a vivir allá. Volver otra vez. Volver allá. Pero por ahí decía yo, no, no sé si voy a poder, porque vivían mis tíos todavía, y yo no podía ir a quedarme allá y estando mi tío, yo nunca quise sobrepasarme. Claro. Pero mi tío después, ya tenía 88 años, y él solito me pidió que... Que vas. Sí, que me fuera, que lo ayudara, y bueno, yo justo me jubilé, así que nos fuimos para allá con mi marido, que, bueno, de primero a mi marido no le gustaba mucho, porque... Pero en cuanto a hijo... Después, sí, ahora, ahora, este, bueno, y... Qué lindo, ¿no? Pero ese fue mi sueño toda la vida, de volver a mi lugar donde nací. ¿Y te imaginabas volver a un lugar y estar ahora con un emprendimiento tan nuevo, tan interesante como esto? Qué lindo. Eso nunca me lo imaginé, pero siempre pensé que algo iba a ser. Bueno, primero empecé, primero, antes que empezara con la producción esta, empecé con la artesanía de hilar. Mapuche. El mapuche y tejer. Qué lindo. Porque yo siempre quise hacerlo eso, porque antes a veces los abuelos eran medio egoístas. Mi abuelo sabía tejer, pero a ella no le gustaba enseñar. Bueno, y yo siempre dije, algún día voy a aprender. Y bueno, estuve haciendo, dos años estuve haciendo el taller que iban allá. Después nos fue mala profesora, así que no pudimos continuar. Así que por ahí empecé yo. Qué bueno. Y bueno, y de repente cayó esto con Juan con la idea que llevaba. Y bueno, acá estamos. Qué bueno. Acá estamos y pienso, más con mi marido que por ahí, me acompaña por ahí que no, pero sale andando. Pero está, pero está. Pero está presente, ¿eh? No, 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 no. Hay algo que destacar aquí también, Juan, también que cuando uno habla de la juventud, ¿no? O la fuerza, la pulenta de la juventud. Generalmente lo primero que se piensa es la edad cronológica. Pero creo que hay que dejarlo de lado a lo cronológico y pensar que la juventud también, aunque suene como un cliché, sino que es una cuestión de la cabeza y del espíritu. Es verdad esto, ¿no? Porque uno la escucha a Peti y hay que ir adelante, atrás de ella con toda la iniciativa que tiene, con toda la fuerza. Algo que por ahí me ha pasado, no solo en el caso de Alto Rupert, sino que también con otros lugares estoy trabajando. Generalmente las personas que más fuerza le meten a los proyectos son las personas grandes y las mujeres. Mirá. Y las mujeres sobre todo. O sea, el género por ahí femenino es el que más fuerza te lleva y el que más voluntad tiene de llevar de los proyectos, de los emprendimientos. Que más ovarios les pone para no hacer los huevos, como decimos nosotros. La verdad que sí, que en eso hay que destacar. Y bueno, sobre todas las cosas, lo más importante, y yo lo puedo decir, lo que más destaco es que todas las acciones que se están llevando adelante o lo que queremos hacer, son todas ideas que surgen de la comunidad hacia afuera. Ya tanto el logotipo que tenemos en el Persi, la asociación, el portal de acceso, el circuito, el jamón de Capón, son todas ideas que surgieron en el grupo de trabajo. O sea, no fueron ideas impuestas desde afuera, sino que ellos tienen ideas. En mi rol está por ahí en viabilizar, en palabras técnicas, en darle un lenguaje más técnico y armar un proyecto para después presentarlo, gestionarlo y bueno, y después entre todos poder llegar a lo que es la ejecución de las ideas. Por lo tanto,